Tuvimos pláticas con ambos equipos tomando en cuenta la voluntad del presidente. Ni en CIFCO ni por la tarde. El acuerdo consiste en que en horas de la mañana de este primero de junio se lleve a cabo la toma de posesión en el centro de San Salvador. Lo único que restaría es que la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa lo oficialice. Así lo detalló Francisco Merino, miembro del equipo de transición del presidente electo Nayib Bukele. Aquí quedamos a las 9 de la mañana, es decir, el primero de junio, 9 de la mañana, Plaza Gerardo Barrio. Hoy estamos a la espera que lógicamente el trámite en la Asamblea cumpla con toda la formalidad para que nos comuniquen oficialmente la Junta Directiva de que será en la Plaza Barrio. Este y otros detalles fueron parte de los puntos discutidos en el primer acercamiento que sostuvo hoy. La Asamblea Legislativa con la Cancillería del país y el equipo del presidente electo Nayib Bukele con el fin de organizar la ceremonia de toma de posesión. Agradecemos nosotros en este momento la convocatoria que se nos hiciera al equipo del señor presidente electo y al equipo de cancillería a esta reunión que nos encontramos para tratar una serie de detalles de aspectos logísticos, operativos, seguridad. Estábamos en la línea de trabajo adecuado, pero decisiones políticas, digamos, afectaron el desarrollo logístico de las coordinaciones y por eso se suspendieron, pero eso, digamos, que ha quedado atrás. Hay que tomar en cuenta que a partir de ahora las reuniones se retoman. Uno de los puntos claves de la reunión fue el financiamiento que se ocupará en la ceremonia de traspaso de mando, ya que según manifestaron a petición del mandatario electo Nayib Bukele, el presupuesto para el acto no debe ser mayor al utilizado en la última toma de posesión. La toma de posesión pasada anduvo abajo de los 900 mil dólares y como tenemos instrucción por parte del presidente, de que no se gaste ni un centavo más en esta toma de posesión, así es que por ahí nos vamos a estar manejando en esos montos. Como ha sido la costumbre, siempre es a través de un refuerzo presupuestario. Salen del Estado, obviamente, del Ministerio de Hacienda, de quien va a proveer esos fondos. Uno de los representantes del equipo de transición confirmó que ya han sido giradas invitaciones de parte del presidente electo Nayib Bukele para los jefes de Estado y embajadores con sedes diplomáticas en el país, mientras la Cancillería de El Salvador señaló que reforzará estas invitaciones para la toma de posesión del 1 de junio. El presidente sostuvo una reunión, cena, con el cuerpo diplomático acreditado aquí. Lo que se le entregó en ese momento eran invitaciones del presidente electo a los jefes de Estado y de gobierno de esos países. Es decir, hoy por hoy ya todas las embajadas que tienen sede diplomática aquí en El Salvador cuentan con esa invitación para trasladarla a su gobierno. Nosotros tenemos ya las cartas listas para enviar. Esperamos que el canciller la firme esta tarde y a partir de mañana empiecen a ser enviadas las invitaciones oficiales que van a reforzar la invitación que el presidente electo hizo el día de su cena el martes pasado. En cuanto a los gobiernos de Honduras, Nicaragua y Venezuela. Ese es un tema que el presidente maneja. Él ya ha sentado posición sobre el tema. Bueno, nosotros tenemos relaciones diplomáticas con 142 países y el mandato sería ese. Pero obviamente tenemos que entender que este acto es un acto del presidente electo y tendremos que responder un poco a también los deseos que él externe en ese sentido. La próxima reunión para continuar con la organización de la toma de posesión se llevará a cabo el próximo lunes a las 10 de la mañana en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez. Gracias. 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 Gracias.